Pelota por la derecha, el ataque Peñarol. Cepelini, larga, Ventancur, la para Ventancur. Ahí va, centro, la Quintana, cabeceo, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Rossi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Rossi! ¡Rossi a los 23 minutos! Se escapó Peñarol por la derecha, Ventancur tiró al centro y Rossi estaba en el medio para mandarla a guardar con golpe de cabeza. Lo merecía Peñarol, gran, notable cabezazo de Rossi, espectacular, porque cabeció para arriba para que el arquero no llegue. Brillante Rossi con el golpe de cabeza. Y a los 23 minutos, Peñarol que lo merecía, pone al helado, tanto de apertura Peñarol 1, rentista 0, ¡vamos Peñarol! Decíamos que las pelotas riesgosas estaban de afuera hacia adentro, contra todos los pronósticos. El centro delantero, que tenía que estar en el punto penal, levanta el centro y el punto izquierdo, que está en el punto penal, convierte. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol. Bueno, hay un cartel en el sector del Amsterdam que dice, Ruglio traidor y después dice Carlitos, Carlos Alcahuete, o Carlitos Alcahuete, esto es por Carlos Correa, el encargado de seguridad de Peñarol. Y esto es por lo que pasó ayer, en donde varios integrantes del grupo que concurre a la tribuna fueron procesados por los incidentes en la cancha de Peñarol en el partido de la Libertadores contra Colón. Yo, la verdad, respaldo plenamente a todas las autoridades que actuaron para que ese grupo de canallas, que no son hinchas, salgan del fútbol. Así que, por mí pueden poner los carteles que quieran, pero nada que ver, nada que ver. Los que van a hacer lío, que se vayan, que no vengan más. Los que van a colaborar, que vengan y alienten. Así que ese cartel que está allí y que se ve, lo leo porque seguramente se va a ver, pero yo no lo comparto de ninguna manera. Tiro libre que va a tomar el concurso de Peñarol. Sí, entró el número 31, Leandro Rodríguez, en lugar del 14 a costa. Perfecto. Al estadio vino todo el mundo. Vino Enrique, vino Buche, vino Faisán. Penal, clarísimo. Bueno, venía Peñarol, cobró penal. Vos sabés que justo bajé para anotar el cambio. ¿Qué pasó? Contámela, me distraje. La pelota que van a poner el pase al medio, no pude ver quién fue, pero vi clarita la mano del hombre de rentistas que la abre contra un costado penal muy claro cuando hacían el pase al medio. Bueno, le va a pegar Cepelini a la pelota, tiro penal que va a tomar Peñarol, que se puede poner 2 a 0. Vamos, Peñarol. Estaba sirviendo un Faisán y apareció el penal. Ahí va, tiro penal que va a tomar Peñarol. Total Import, tiene todo, todo en Steel Framing, membranas asfálticas y aperturas en PPC. Estamos en Juanecó, 3920, teléfono 2-506-6544, totalimport.com.v. Bueno, tiro penal que va a tomar el conjunto carbonero, le va a pegar Cepelini. Penal bien cobrado, me dice Buchean. Igual el VAR está revisando por cualquier circunstancia, pero Buchean lo vio enseguida. De primera, no hay duda. Fue clarísimo, fue clarísimo. Ventancur le va a pegar, ¿eh? Cambia a Ventancur, le va a pegar Rubén Ventancur en la pelota. Ahora, el 9 de Peñarol, buscando afirmarse y también concretar. Lo pidió él, le va a pegar a la pelota Ventancur. A ver, es Ventancur, ¿no? Gana peón a cero. Bueno, lo pidió Ventancur. No sé si era Cepelini que los tira, pero le va a pegar Ventancur. Vamos, Ventancur, va Rubén. 32 minutos, 1-0 Peñarol. Toma carrera Ventancur. Vamos, Peñarol. 32 minutos, gana 1-0. Ventancur que va. Mira el arquero que es grande, Fuentes. Ahí va. Llegó, tiró, gol. Golazo. Gol. Golazo de Peñarol Ventancur. Lo mató. Fuerte. Arriba. Inatajable. Contra la izquierda. Peñarol 2. Rentista 0. El 9 de Peñarol Rubén Ventancur pone el 2-0. En su territorio, donde los delanteros tienen supremacía, conocen los lugares donde moverse, y bueno, está habituado a estar ahí, y el remate debe ser de un delantero. Cuando tenés delanteros que convierten, los penales son súper aprovechables. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.